Hola chicos, yo soy Danyus. Hola chicos, yo soy Danyus. El vídeo random de esta semana es un vídeo de Harry Potter. Y os preguntaréis, Danyus, ¿no decías que ibas a terminar la serie? Chavales, era meramente una broma. Quería haceros una broma adelantando al día de los inocentes. O sea, una pequeña bromita. No os lo tenéis a mal, no voy a cancelar esta serie. Oye, no podría. O sea, ¿cómo me comunicaría con vosotros sin esta serie, chavales? ¿Cómo me comunicaría? ¿Cómo os contaría cosas? Hay que pensarlo. Eso me recuerda que a partir de este 2021 voy a empezar a promocionar más mis vídeos cuando esté fuera, etc. He eliminado la aplicación. Tío, gracias a Dios que mis cosas están bien. Lo primero escucho el anuncio. Luego las otras cosas igual puedo hacerlas. O sea, ponía ayuda a Dumbledore con la Navidad. O sea, se podía elegir y solo era una opción. Que en cuyo caso prefiero ayudar a Dumbledore con la Navidad o irme con Penny por ahí. Me parece horrible. ¿Quién dijo que era buena? ¿Quién dijo que era buena? Bienvenido al lado oscuro. De todas formas, independientemente de que Mérula sea mi rival. Yo, por ejemplo, tengo un rival que se llama... Bueno, mejor no digo su nombre. Pero la cosa es que tengo un rival y realmente él y yo nos llevamos medianamente bien. Y realmente no somos enemigos. Somos rivales. Sí, es mi mayor rival. Lo tengo a admitir. Ha sido mi mayor rivalidad. Solo hay alguien que podría igualarle como villano. Y es que únicamente yo, cuando tenía no sé si 8 o 9 años, yo era un capullo total en aquella época. Y yo creo que igual podría haber superado a este rival que tengo ahora. No tengo ni idea. Pero, o sea, él, no sé si hace cosas peores, pero yo creo que aparte de mí mismo, es mi mayor rival. O sea, quitándome a mí mismo, bienvenido al lado oscuro. Igual había dicho algo más. Malas noticias. Muchos de los maestros son muy buenos. No me gusta apreciar a nadie que no sea yo. Ni nerva, bueno. ¿Nos preparamos para convencerla? Lo que fastidia es que tengo que gastar energía. No me jodas, pilotudo. Tú poneme 5 estrellas. Bueno, solo tengo una estrella en morado. Verde. Esto es mucho más importante, o sea... No, esto vale 2. Es uno de mis profesores favoritos en Hogwarts. Penny. Penny, Penny, Penny. Es un animado. Esa es magia muy complicada. Penny, yo creo que cuando haya evento de San Valentín estaremos con ella. No sé. No sé. No, no, no. Hola. Ordinario Perfecto Si me quieres preguntar algo Sobre las bóvedas malditas Estoy dispuesto a contarte todo La oferta ya no está disponible Ya no está disponible Ay no, no Vamos a hacer este evento De Navidad por mis pelotillas Que vamos a hacer El evento de Navidad Tita sea tío Es un premio Que son 5 cuadernos rojos Podemos terminar la misión de Harit Es un premio La oferta La de Navidad Dios Invitada Invitado ¿Por cómo juegan ajedrez? No, no he jugado Aprenderás con la práctica En realidad, de hecho Fíjate que mientras Hacemos la entrevista Jugamos al ajedrez Bien Uf Si es de otro color Yo creo que va a dar más Doscientos de energía Y a LOL 153 todavía me quedan Chavales, con esta energía Nos podemos hacer de oro O sea Tú no sabes el regalo Que me acabas de dar Que rica esta, eh Es la que los canales Nos vamos a morir Bueno Bueno Comprendo Jugaremos al ajedrez Fíjate que igual Esto ya me va a hacer más gracia Blanco mueve primero Así que empiezo yo Hablaremos con Penny Highwood Tío, también También es que me hace ilusión Hablar con Penny Porque es que Reúnete con Hagrid Reúnete con Penny Aquí tenemos miles de cosas Chavales Habla sobre tu entrevista Madre mía Vale Esto es hablar Así que Espero Que sea un minijuego Porque Uf Un minijuego 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 Es callada A ver, es lógico Que me pongan a mí por delante Digo, o sea Yo últimamente, yo ahora mismo soy la esperanza De todo, hay que pensar Que soy el único que puede arreglarlo De las bóvedas Por lo tanto, todo el mundo me va a decir El Olpez, tío Que nos tienes que ayudar De hecho Siempre me gusta mucho que me llamen Por mi apellido Cuando digo Lolpez Evidentemente es López, pero Digo Lolpez Por altas tierras de Escocia Así que no Consejo para ti ¿Por qué esto es rosa? ¿Por qué esto es rosa? Si no Esperamos Si no Ay, ¿por qué esto es rosa? Más Los otros profesores Bueno, bueno, bueno Buena jugadita Esto es Simple Inky Porque puedo escoger Todo lo que quiero y ganar un montón Una experiencia ¿Qué tenemos que ver? Yo sería más bien Del Club del Dragón Soy bueno en vuelo Defensa oscura Duelo y cuid Pociones, hervorofía Adivinación y cuidado De criatura Esto ni siquiera puedo hacerlo Al último Puedo ser miembro de varios clubes Es que del último No puedo ser miembro Perfecto Ah, que solo son dos estrellas Pues perfecto Es que la putada Es que aquí Iba a decir No iba a haber cosas de otro color Pues las pelotas No iba a haber cosas de otro color Si queréis saber lo que dicen Vale Voy a pararlo Para que se pueda ver Se ve ahora Sí Perfecto Perfecto Creo que es el del Dragón De duelo Sí Es cierto que Hay que tener en cuenta Que yo voy a ser parte Del equipo de Quidditch O sea No me tocan las pelotas Es que yo voy a tener Que hacer muchísimas cosas O sea Aparte En el Club del Dragón ¿Verdad? Es que la vez que Los grupos del Dragón Yo decía Joder Los del Dragón Está muy bien ¿Sabes? Sobre todo para mí Que yo me meto En muchísimos duelos Duelitos de confianza Les llamo Hasta les he puesto nombre O sea La madre Hueón ¿Y este sitio ¿Qué es? Torre Celeste Baño de los Prefectos Solo para Prefectos Casa de Rainbow ¿Qué es que no? No, 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 no ¿Qué me compendría más Gastarme esto En el propio evento De Navidad ¿Por qué? Porque es un evento temporal Chavales Come con un amigo Vale Vamos a comer Con un amigo ¿Con cuál amigo? O sea Tenemos a Chiara Penny Rowan Y Ben ¿A cuál elegimos? Anda Bill También cuenta Como amigo Vamos a poner A Chiara Creo Me da igual San Mungo Londres No tenía ni puta idea Tiene una bonificación baja Ah, joder ¿La válgula? Maniquí No me joda Fallé No Y encima me baja Por el poco Conocimiento Seis No tenía ni puta idea Pero bueno Encima Sanadores Perfecto Pero lo tenemos Joder Eso es muy poco O sea Yo A ver Me quiero llevar bien Con Chiara Pero es que aparte Tenemos la amistad Con Penny Y tenemos muchas cosas Las que pensar Ayuda Ayuda Dumbledore Con la navidad Antes que nada Hoy es día 26 de diciembre Un día después de navidad Para mí sigue siendo navidad Realmente Hasta que no llegue El 31 de diciembre Para mí sigue siendo 25 O sea Para mí Son como 6 días De navidad Y para mí Es una tradición navideña Estar celebrando la navidad Durante esos 5 días Que hay O sea Que son El 26 27 28 El 29 Y el 30 Bueno El 28 no Porque es el día De los inocentes Feliz navidad a todos Feliz fiestas Sabes que si es de color azul Lo que me fastidia Es que ¡Uh! Cuadernito No 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 Gracias. Ya podemos comprar el Hada. No sé ni cómo lo he hecho. Lo he hecho como me ha apetecido hacerlo y curiosamente ha salido bien. Como veis, sigo teniendo el emblema de Rainbow Cloud en la cara. Está muy guay. Es como tener la bandera de España en la cara. Algún día creo que me voy a... Gemita. Necesitamos gemas desde que nos hemos captado 55. Perfecto. Podríamos haberlo hecho mucho mejor, pero de todas formas está muy bien. En Quidditch es más sencillo, ¿eh? Me estoy empezando a dar cuenta de que el Quidditch es más sencillo. Dios santo. Ya tenemos otra misióncita hecha. Otra vez. Ayudan. Más todavía. Ah, esto es de gastar energía. También. Esfinge. Ah, Esfinge es el morado. Cinco puntos de inteligencia. Perfecto. Excelente. Elegí el mejor regalo. Venga. Tu, 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 tu. Tiri. Ah, qué bonito. Diez puntitos de inteligencia. Se me está empezando a dar mejor esto de tocar para concentrarme, ¿eh? Se me da muchísimo mejor. Gemita Podríamos haber conseguido 50, bueno, necesitan mucho más que 50 Excelente, o sea, voy a redivir una cantidad de puntos Además estoy recibiendo también puntitos para los clubes Y esos, además de que eso, esos puntitos de los clubes Cuestan muy poca energía y además suben mucho la cosa de arriba O sea que... Para la esfinge Estamos subiendo puntitos Y 15 de inteligencia Ahora mismo me estoy centrando más en la inteligencia Perfecto O sea, lo hemos hecho cojonudo 10 de inteligencia Venga, hasta luego, chaval O sea, como que... Bueno, seguramente esto se puede hacer otra vez y otra vez Y otra vez Nooo Fuck Hemos perdido el excedente de energía El excedente de energía me gustaba, tío Había sido un pedazo de regalo Lo he desperdiciado No lo he desperdiciado, chavales Lo he usado Lo he desperdiciado ¿No? Gracias. Es totalmente cierto. ¡Uuuh! ¡Tres! ¡Tres estrellas! ¡Tío! ¡El hipogrifo, tío! Estamos subiendo... O sea, el hipogrifo está subiendo. Parece que este juego quiere que me vaya con el hipogrifo. Y un poco de dragón, ¿eh? ¡Uf! No, ahora ya hay de los tres. Para darte todas las opciones. ¡Dios santo! Nos ha costado solo 23 de energía. Debido a que hemos usado los potenciadores de los grupos. A ver qué hace Merula. ¡A ver qué hace Merula! 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 ¡Uf! ¡Uf! Yo no estoy muy seguro. Ría viva el fuego Es que esto va, claro, esto Ya hay eventos nuevos Y de todo ¿Consigue el hada? Ya podemos adoptar el hada O sea, vamos a avanzar de una manera En la serie ya O sea, en este episodio, que es el episodio De navidad Ni de coña Lo siento, no en el mismo episodio No podemos hacerlo Vamos a hacerlo O sea, cuando esté a punto de pillarlo Vamos a cortar el vídeo Lo siento, para dejaros con ¿Sabes? Y lo vamos a hacer en 3 2